¡Suscríbete! Como la introducción de esto por aparte Y en fin Como lo vieron en el título Hoy vamos a hacer unas pupusas A la tortrix Ya que estamos en esto Aprovecho en decir que me vayan a seguir en Twitch Twitch.debediagonalsebrer21 En donde hacemos stream Posiblemente cuando tenga tiempo Ahora sí Sin más que decir Comencemos con el video Vamos a preparar todo Aquí tengo el mantelito Mantelito y todo Bro, bro Vamos a hacer unas pupusas Con un poco de mi humor Pero sin manchar un poco De cómo se prepara la pupusa salvadoreña Lo que vamos a necesitar es Harina, maseca, masa Un poco de tallo de cebolla ¿Para qué nos va a servir esto? Ahí van a ver para qué nos va a servir Vamos a necesitar repollo Una pupusa no sé cómo decir sola Voy a hacer un bowl O una olla para la masa Para revolver la masa Y hacer todo el arte Vamos a necesitar un poco de queso En este caso voy a usar parma de mozzarella No me patrocinan No me pagan para decir la marca Entonces van a comer muchas anuncias Van a necesitar aceite En este caso tengo tres También vamos a necesitar un poco de chicharrón ¿A qué dicen estos necos? Bueno, no sé No sé con qué empezar, amigo Listo, ya me comí los siete con el chel Qué grande el Kylie Hoy vamos a comer unas pupusas A ver, hay que deshacer a primero ¿Qué me dijo mi mamá? Lo echamos en hacer el menjuje de todo esto Qué está rico el... Cerrón Eh... Un poco chido Un poco chido A ver, el queso lo tenemos aquí Marzarella Porque... Fabio Aquí tenemos el chicharrón ¿Qué es el chicharrón? Lo que hay que hacer es... Picar Seguro mi mamá Picar el tallo del cebolla Y combinarlo con el queso al chicharrón Lo vamos a picar esto Entonces, esto tiene que ya tenerlo lavado Sí, esta parte... A ver si se ve Esta parte no la tiene que usar Tiempo que se va... No sé 11 minutos después Ahora, ya que hemos hecho todo Lo hacemos así No está Está bueno Ya tenemos esto Entonces, ahora procedemos a echar El tallo de la cebolla Al chicharrón Vamos a echar el tallo de la cebolla En estos Y dejamos esto de lado Y ahora Con el queso Vamos a hacer lo mismo Con el tallo de la cebolla Esperemos no agra mucho Porque como igual va a estar derretido el queso Entonces Aún va a hacer un poco más de sabor Entonces ya tenemos El tallito de cebolla Esto Y el chicharrón Pues ahora lo vamos a mezclar Va Vamos a tener esto de lado Vamos a dejar al lado La repodora Aquí es donde entra ya El tema de la maseca O el recipiente donde vamos a poner la masa Abriamos la masa Esta es la más seca La más confiable Creo que la más usan estos para los pupusos Y como solo vamos a hacer dos pupusas En todo el chicharrón Vamos a calcular A ver que unos Nada es como dos Las dos y medio Por ahí Pero yo lo voy a calcular Aquí tiene que quedar La La arena Agua tibia Eso se me ha llevado a decirlo Y vamos a echar un poquito Creo que va el aceite Primero Vamos a usar Ideal De girasol Este poco Y después El agua Todo el día Con nuestras manos limpias Procedemos a Revolver ya la masa Así le tiene que quedar la masa No muy cuidadoso Porque para eso fue el aceite Y ahora El momento La verdad Vamos a ponerle Todo el menjurje Aquí está el sartén Aquí está el sartén Marca Ay, no dice la marca Ah, de cuenta que es Gucci Si esto Si quieren hacer algo Para combinar Combinar Va a ajustar Con la pucosa Con el cosa Está mal Así Repollo Piquen repollo Y el momento La verdad Aquí ya procedemos Para poner el aceite Para que se caliente Y ya con ese Para que se doren Las pucosas Ah, sí, cierto Está la marca Que tenía La En el otro video La otra estufa Después de que se caliente Mejor dicho Vamos a echarle El aceite Para que ya Se caliente En ambos Ambos cosas Once minutos después Vamos a esto Hagamos una Una pedazo Un pedazo Un poco de agua Las manos Si quiere decir La bola Y Como si estuvieran abriendo Un pedazo Para ser chuchos Abre un pedacito No difícil Nomás Que decimos Ahí no se ve Así más o menos Creo que si se ve La toma Aquí es donde Salvador Me está diciendo Estás haciendo bien Sebas Lo estás haciendo muy bien Creo que hace falta Más masa Y aquí echamos El chicharrón Entonces ya con esto Lo cerramos Para que no se salga Y ya lo convertimos En tortilla Hacemos tortilla Aquí se nota Mucho El chicharrón Creo que no se ve ahí Poca cámara Ahí se ve el chicharrón Ahí se ve el chicharrón Llegó el momento Sé que no sale mucho bien La forma de la tortilla Pero es mi primer intento Así que Salvador Jack Bukele Ya tomo La cuchara Y Sé que eso lo hace Con la mano Yo tengo miedo Que van Lo hacemos Así Únimo Vamos la salsa De un solo Vamos a hacer Vamos a hacer Una salsa Natura de queso Y ahí estamos Tenemos la olla Hoya acasio No sé si esto Se echa con agua Olvídelo Se lo tengo que decir A mi mamá Porque ella sabe de todo Y también Qué buenas Panorámicas Dónenme Dónenme Seis hojas y media Después Tenemos la salsa Mira esos brazos Amigo Mira esos brazos Otro plato ¿Qué puso? Pupusa La salsita que hicimos Y para dar mi toque Un poco de picante Es decir Falta aquí El Parapeño No puede ser No tenía Preparado Estamos gente Aquí está Pupusa Salva la reña La tortex Uy que buena cámara Tengo vivo A ver No te va a gustar ¿Qué tal me salí? A ver A ver A ver A ver Nos vemos El día de mañana No te va a gustar No te Chup chup